El gobierno dominicano avanza a los trabajos de la avenida Circunvalación en este municipio de San Francisco de Macorís, obra que fue exigida por las diferentes organizaciones populares. Esta es la Circunvalación que se inició ya aquí en San Francisco de Macorís, y de aquí vamos a arrancar ahora desde la cabaña nueva que hicieron ahí, esta circunvalación va a salir al cuartelito que está después de la CODAR. Nosotros ya arrancamos sin parar, hasta los domingos vamos a trabajar, porque esto es atacando a los que están ahora mismo nosotros. Esto es un tren de camiones que tenemos aquí, que los ingenieros quieren, que vamos a trabajar día y noche. Ahora están haciendo la gestión de una mina que está en los algodones, para ver si podemos ya abrirla, desde que den el velito que vamos a abrir la última vez, vamos a trabajar seguido en esa mina. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.